Bueno amigos, estamos en una nueva presentación de los videos del Charrúa Comunica y bueno, estamos por las calles de Barcelona. Ustedes como pueden ver, bueno, a lo lejos tenemos el Tibidabo, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, mire, ahí tenemos la montaña del Tibidabo para la gente que conoce un poquito Barcelona, ¿no? Bueno, estamos yendo al lugar que, bueno, casi siempre hacemos los videos, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a hacerlos diferentes, ¿no? Al comienzo de los videos, ¿no? Para que ustedes conozcan un poquito el barrio donde vivimos, donde... Bueno, donde solemos hacer los... los videos, ¿no? En general, ¿no? Así que ya les vamos a hablar del tema... del tema de hoy, ¿no? Así que, bueno, para que ustedes vayan mirando previamente, entonces... Cómo se viven aquí en las calles de... de un barrio normal y corriente de Barcelona, ¿no? ¿Qué tal, amigos? Es un placer de saludarlos. Hoy, nuevamente, con otro video más de El Charrúa Comunica. Bueno, amigos, hoy estamos un día muy, muy caluroso, la verdad, ¿eh? La verdad que ya estamos en los 27 grados de temperatura aquí en Barcelona, ¿no? Amigos, bueno, felicitamos entonces nuevamente a Rayo de Sol, ¿por qué? Porque ayer ya se hizo el conteo final y ganó entonces la encuesta. Así que Rayo de Sol, entonces, es el mejor canal de ayuda de Guatemala del mes de junio. Felicidades, amigos. Felicidades para toda la gente de Rayo de Sol, entonces, que ha recibido, entonces, este galardón por ser el mejor, el mejor de todos, ¿eh? Por eso mucha gente lo ha votado, amigos. Bueno, vamos a ver entonces el mes que viene, a ver quién va a ser o si sigue siendo nuevamente Rayo de Sol. Vamos a ver, amigos. Bueno, ¿qué más le decimos? No se olviden, entonces, mañana, amigos, mañana, sábado, es el día del último video de Budapest. Así que acuérdense, para la gente que nos sigue siempre, los sábados, siempre hacemos videos de viaje. Por lo tanto, mañana, sábado, tenemos el video de El Charrúa en Budapest, tercera parte, amigos. Un videazo, un video largo. Así que ustedes tomen asiento, tranquilos, disfrutando del video, porque es maravilloso, ¿eh? Ya les digo de ahora, ¿por qué? Porque tiene, bueno, tiene los lugares espléndidos, ¿eh? Unos lugares muy, muy, muy hermosos, entonces, de la ciudad de Budapest, ¿no? Con los balnearios, con el río Danubio, con la isla Margarita, con la noche de Budapest. Bueno, no se lo pueden perder, no se lo pueden perder, amigos. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Bueno, que sí, que ya se pueden hacer, este, digamos, pueden estar, unirse, ¿no? Unirse al canal y ser socios, entonces, también del canal, ¿no? Porque eso nos ayudaría, entonces, a ir de aquí para allá, entonces, ¿no? Y hacerse miembros, hacerse miembros del canal de El Charrúa, amigos. Así que, no se lo pierdan, entonces. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de hoy, amigos. Bueno, el tema de hoy es, en los niños de la fruta, amigos. ¿Qué está pasando con los niños de la fruta, no? Bueno, María Eduardo y Juanito, entonces, ellos ya fueron al dermatólogo, amigos. Ya fueron al dermatólogo. Bueno, porque se acuerdan, ¿no? El tema de los ácaros, el tema de las manchas de la piel, de la quemadura de piel, por el sol. Bueno, muchos detalles, muchas cosas que ellos tenían. Y, bueno, por suerte, por suerte, amigos, ya se ha terminado, entonces, el tratamiento para ellos, ¿no? Estos niños tan sufridos, ¿no? Estos niños tan sufridos. Bueno, el único que va a quedar ahora, parece que es Juanito, uno de los niños más pequeños. Bueno, que parece que, bueno, que tiene que volver nuevamente por las verrugas. Y, bueno, y ya estaría, entonces, todo solucionado con el tema de ellos, ¿no? La verdad que una alegría tremenda. ¿Por qué? Porque le ha llegado un regalo de la lavadora, amigos. Un regalo de una lavadora que esto le va a facilitar mucho, mucho a María. Ya que ella estaba siempre lavando ropa y, ¿no? Estaba, es, este, es muy estresante eso, ¿no? Porque, si no, eso le quita mucho tiempo a ella, ¿no? Y, bueno, ahora es una forma de ayudarlos, ¿no? Y, entonces, hasta los niños pueden lavar la ropa ahora, ¿no? Eso sí que es una alegría inmensa para ellos, amigos. La verdad que es una alegría que esto le va a servir para, bueno, para el resto, no para toda la vida, pero, bueno, para mucho tiempo, va a ser una gran solución, amigos. Una gran solución, ¿eh? Porque la verdad que ahora sí que hasta los propios niños podrán ya, entonces, lavar su ropa, ¿no? Bueno, y, bueno, acuérdense, amigos, que a ellos les faltan ropa, ¿eh? Amigos, si alguien puede donarles ropa por medio del rayo de luz, hacerles llegar ropa, porque ellos cuando, ¿se acuerdan cuando les llevaron el ropero? Los pobres niños no tenían ropa para ponerse, muy, 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 muy poca ropa tenían. Y, bueno, sería muy, muy bueno, entonces, que se les haga llegar, entonces, a los niños de la fruta, digamos, alguna ropa, ¿no?, que ustedes vean, ¿no?, para todos los niños, que a ellos les hace falta realmente, ¿no?, para cambiarse de ropa, porque, bueno, ya que estudian y entonces tienen que ir limpios, ¿no? Y, bueno, ya que tienen su ropero ahora, lo están cuidando y, bueno, y es una forma también de ayudarlos a ellos también, ¿no?, y que se sientan bien, que no se sientan mal delante de otros niños, ¿no?, entonces, eso sería muy, muy bueno, entonces, que se les pueda llevar una, digamos, las ropas en general, ¿no? Así que, amigos, ¿qué más les puedo decir? Bueno, vamos a hablar, entonces, de los agradecimientos, amigos. Son unos niños súper, súper, súper agradecidos, amigos. Yo he visto el video, la verdad, de ellos, y me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado la forma que estos niños agradecen, amigos, la forma que estos niños agradecen. Bueno, estaban hablando del tema de estudio, amigos, estaban hablando del tema de estudio con don Luis y ellos están continuamente agradeciendo, ¿no?, porque ellos quieren estudiar, ¿no?, necesitan estudiar para romper ese ciclo, ¿no?, para romper ese ciclo de una vez por todas de la pobreza. Entonces, amigos, ¿de qué manera pueden lograrlo? Es la manera de estudiar, ¿no?, estudiando, y esa manera lo pueden lograr, y ellos sé que lo van a lograr, amigos, ¿por qué? Porque se ve el empeño que ponen, el entusiasmo que ponen, y todo eso, eso les va a beneficiar a ellos, amigos. Eso sí que le van a, ellos sí que van a ser beneficiados, porque el canal Rayo de Luz le va proporcionando las herramientas, ¿no?, las herramientas adecuadas, ¿para qué?, para que ellos hoy o mañana sean personas de bien. Entonces, de la única manera que pueden, digamos, progresar es con los estudios, ¿no? Y ellos son muy agradecidos, amigos, ¿eh?, porque son muy agradecidos, siempre están agradeciendo, ¿no?, que al canal, que a la gente que le va entregando sus ayudas, ¿no? Y eso, eso hoy o mañana, eso hoy o mañana, eso le va a beneficiar, le va a beneficiar, porque no hay mejor persona, no hay mejor, digamos, niños que ser agradecidos en la vida, ¿no? Y eso sí que le va a beneficiar, amigos. Yo se los garantizo, porque estos niños sí, ¿eh?, porque hay mucha gente, ¿no?, y gente adulta, sobre todo gente adulta, ¿no?, que no es capaz de agradecer cuando se le brinda ayuda. Incluso hasta cuando se le hacen una casa, tampoco son agradecidos, amigos, ¿eh? Y estos niños sí que son agradecidos, lo transmiten, lo transmiten a flor de piel, lo transmiten a él de la manera de hablar, de la manera de expresarse, y eso es muy, 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 muy beneficioso para ellos. Así que ojalá, ojalá que se les siga ayudando, ojalá que siga aportándole a ellos, ¿no?, para que puedan seguir estudiando y para que en su casa les vaya mejor, ¿no?, con más, digamos, bueno, con alguna otra cosa que ellos necesiten, para que ellos se sientan felices, amigos. Para que ellos se sientan felices y de esa manera también se sientan un poquito realizados en la vida y, bueno, después de tanto sufrimiento, después de tanto sufrimiento por esa madre, por esa madre que los ha rechazado, amigos. Es increíble, increíble, ¿no?, que se ha dado vuelta la tortilla, como quien dice, ¿no?, y ahora sí, ahora sí podrán disfrutar de una vida plena, amigos, de una vida plena. Así que muy bien para Rayo de Luz, muy bien para toda la gente que ha ayudado en este caso. Y, bueno, hay que ser agradecido, entonces, a toda la gente que ha aportado para estos niños agradecidos, para estos niños maravillosos, amigos. Así que esta es mi humilde opinión, entonces, ¿no?, para esta gente que le ha ayudado y para estos niños agradecidos. Por eso es que hacemos este video, entonces, para dar a luz, entonces, dar conocimiento y dar, bueno, como un ejemplo para que otros niños también sean beneficiados y sean agradecidos como estos niños. Por eso, amigos, muy bien, muy bien, muy bien para Rayo de Luz, muy bien para estos niños de la fruta. Amigos, bueno, hasta aquí, entonces, el video de hoy. Es un video diferente, ¿no?, así que, amigos, no se olviden de la suscripción, no se olviden, entonces, que ustedes se pueden hacer socios del canal El Charrúa Comunica, se pueden hacer miembros, amigos, se pueden hacer miembros ya del canal. Así que, amigos, que pasen muy, 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 muy bien. Y, bueno, bendiciones para todos, amigos, para todos, bendiciones. Adiós.